Iba a caballo de allí del rancho, del campo, donde los caballos tenían un campo de esos de siembra, agrícola, y de ahí iba al rancho, estaba cerquita el sapo, pues. Yo vivía en el sapo, yo vivía en la vinaga y él de ahí iba a visitar a caballo. Allá viene el novio y decían, ya pasando el vacío a caballo. Sí, así, despacito me fui rimando así, porque había muchas muchachas ahí en el sapo, en el rancho. Y ya me tocaba esta, pues. Ya me tocaba. Gracias a Dios que salimos bien. Salimos bien ahorita, de todo. Doña Panchita y Don Jesús llevan 65 años, felizmente casados, ambos originarios de la costa de Hermosillo, y nos comparten el secreto de su amor. Panchita, de 88 años de edad, y Jesús, de 96 años, recuerdan cómo nació su amor hace ya casi 70 años. El 12 de julio de 1952 se casaron por primera vez en la Catedral Metropolitana de Hermosillo, y la fiesta de bodas duró tres días. Recuerdan con alegría en su casa en Villa de Ceris. Compramos un ranchito, y así ya empezamos a tener hijos, siete hijos. Ya se vinieron a la escuela, yo me quedé trabajando allá con el señor, trabajamos muchos años allá. Ellos vinieron a estudiarse aquí, y yo me vine hasta que ya los más chicos estaban en la secundaria. Ya, pues ya hicimos la vida así, trabajando. Y gracias a Dios que todavía tenemos la suerte, todavía no nos ha pasado nada. Muy buenos hijos. 50 años después reafirmaron su amor celebrando sus bodas de oro en la Catedral, pero ahora en compañía de sus hijos, nietos y bisnietos. Son 17 bisnietos, y 14 nietos, 7 hijos, 3 nueras y 3 yernos. Oiga, y cuando se juntan, ¿cómo le hacen? ¿No son muchos? Sí, somos como 40. Como 40 se llenan aquí todo. A sus 96 años de edad, don Jesús acostumbra montar a caballo como cuando era un joven de 21 años y visitaba a su novia Panchita. Cuando estaba chamaco, yo me quedé casi en puro caballo. Tras 65 años de estar juntos y 69 años de conocerse, su amor es más fuerte que el primer día que se conocieron. ¿Están siendo muy felices al lado de los hijos? Pues sí, al rato, no crees que estoy siempre. Oiga, y cuando fue ahí a conocer a la suegra, a presentarse, ¿qué le dijeron? No, no me dijeron nada. Me querían. Me querían, los suegros. Me querían. Si no me hubieran querido, pues luego, luego me echan afuera, pero me querían. No, no, no. No, no, no. Me querían. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Con imágenes de Carlos Valenzuela, Luis Alberto Jauregui y Noticieros Televisa Sonora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.